Agradecemos su exposición y apreciamos sus esfuerzos. Como usted sabe, esta es una continuidad de la audiencia anterior y nuestra idea es hacer algunas preguntas, tomando en cuenta las respuestas que ya dieron ustedes a las preguntas que se le hicieron por escrito. De manera que ya todos tenemos leído el voluminoso material. Creo que es conveniente señalar que las preguntas están basadas en tres criterios para ponernos de acuerdo y que no se distraiga la atención. El primero es de la unidad. Nosotros, la propia sentencia dice que ACUMAR es la encargada del cumplimiento. Por lo tanto, le vamos a preguntar cuestiones a ACUMAR, aunque a lo mejor usted pueda pensar que son referidas al Estado Nacional, a la Ciudad de Buenos Aires o a la Provincia de Buenos Aires. Pero jurídicamente es ACUMAR. Por eso hemos centralizado la atención en la entidad que usted preside. El segundo criterio es relacionado con la continuidad. Ahora sabemos que hubo distintas autoridades en ACUMAR, pero hay una continuidad jurídica en la institución en cuanto encargada del cumplimiento del plan. Por lo tanto, nosotros los que evaluamos es desde el comienzo de la obligación hasta ahora. Entendemos que usted recién empieza, pero jurídicamente es distinto. Y tercero, las preguntas están orientadas a la efectividad, es decir, los resultados concretos. Porque nosotros creemos que la función del tribunal aquí es orientar al logro de la efectividad en el cumplimiento del plan. Así que la doctora Hayton va a comenzar con algunas preguntas. Bueno, yo le quiero preguntar sobre un tema que se tocó muy tangencialmente en sus palabras. Y siempre insisto con el tema de la salud de los niños. La vez pasada, y así se le pidió que ampliara sobre el seguimiento de niños, porque el 34% de los chicos de 1 a 6 años decían que no pasaban en cuanto a la prueba o eran sospechosos en cuanto a la prueba de crecimiento y desarrollo. Ahora resulta que la respuesta es que en realidad se toma un método pesquisa no diagnóstica que ahora en realidad lo que se han dado cuenta es que estaban todos mal medidos, que había un montón, no se sabe cuánto, de falsos negativos y que ahora todos los chicos andan bien y el método parece que ha sido, por ejemplo, en el municipio de Avellaneda, que preguntarle a los familiares y ellos han dicho que andan bien en la escuela. Ahora, si el método de pesquisa es preguntarle a un padre de un chico de 1 a 6 o de 0 a 6 años cómo anda en la escuela, realmente creo que acá, francamente, me parece bastante poco serio. Y yo lo que quiero preguntar es cómo se va a hacer o si se va a hacer una tercera evaluación. La primera dio un 34% no pasa. La segunda, con este método pesquisa no diagnóstico, da que aparentemente todo el mundo está muy bien, inclusive en materia de alimentación, todo el mundo está igual que la media del país, aunque hay un 30% de anémicos de 0 a 2 años. ¿Cómo va a ser que se va a medir la tercera vez esto? ¿O no se piensa medir porque ahora estamos todo bien? Sí que se piensa medir y se piensa en un nuevo método. Nosotros creemos que en todos estos casos hay que hacer métodos comparativos. Hay que comparar los resultados de la cuenca con los resultados de algún otro lugar de viviendas carenciadas, de grupos con necesidades básicas insatisfechas y con otro lugar donde no existan esas variables. Es decir, nosotros tenemos necesidad y lo vamos a hacer. Esta es la nueva alternativa. La nueva alternativa es chicos que viven en la cuenca comparados con chicos de las mismas condiciones socioeconómicas que no vivan en la cuenca para ver si tenemos influencia de la cuenca sobre la salud, que es una de las cosas que no se hizo y que la vamos a hacer. Y otros con una comunidad cualquiera del conurbano bonaerense que no tenga condiciones socioeconómicas bajas ni que viva en la cuenca. A ver, lo vamos a hacer, pero yo pregunto con qué método, porque por lo que yo sé y estuve averiguando de este tema, si bien el plan lo hacen ustedes y uno no tiene que recomendar nada, en toda América Latina en muchos lados se está usando, y ustedes lo han nombrado en alguna de sus presentaciones, el método Lejarrada. Resulta que lo usan en todos los países o en muchos países y nosotros lo tenemos, Alejarraga, que es argentino y que es el, digamos, que está a cargo del crecimiento y desarrollo en el Hospital Garrahan y no hemos acudido a él, que es un método serio utilizado en todos lados. Por eso yo pregunto realmente, porque esto se ha nombrado, se ha desestimado aparentemente por este método pesquisa, bueno, qué es lo que se va a hacer cuando se habla de hacer con algún método, porque vamos a comparar con esto y con el otro, pero cómo, porque este es el tema, algún método que no sé, en vez de pesquisa sea mínimamente diagnóstico. Se cruza, me dice el doctor Núñez, se cruza con ese método, se hizo una consulta metodológica de esa naturaleza, pero en todo caso mi compromiso es discutir el tema, doctora, y si es posible llevarlo a cabo. Sí entendemos que hay una cosa que es muy importante y que quería aclarar. Es muy difícil a veces, en lo que se refiere al factor psíquico y, digamos, neurológico de un chico, lograr una colaboración inmediata en el chico. Esto, yo soy médico de familia, entonces en mi zona atendía chicos y grandes. A veces lograr la colaboración inmediata del chico es muy difícil. Esto es una de las dificultades, por eso nosotros creíamos que los chequeos hechos en forma sostenida son los que a veces nos dan mejores resultados. Hay que romper el hielo con muchos chicos, nadie ignora que a veces uno quiere revisarle la garganta a un chico y en primera instancia se niega a abrir la boca. Bueno, sí, pero a ver, pero preguntarle a la madre de un chico de menos 6 años cómo andan en la escuela, es decir que ahora andan todos bien, realmente, con toda honestidad me parece, bueno, no digamos más. Otra pregunta le voy a hacer. Relacionada también que nosotros teníamos que de 1.183 niños, 1.038 tienen plomo en sangre capilar. O sea, el 88% de los niños en aquella medición tenían sangre en plomo capilar. Ahora resulta que solamente uno fue tratado en el hospital Posadas, todos los demás han sido seguidos clínicamente y ahora también todos están bárbaros. Doctora, hay una base. ¿Cómo es el seguimiento clínico que se ha hecho en los 1.037 chicos que no fueron el internado o el tratado en el hospital? Uno de ellos necesitó tratamiento que elante porque superó el nivel aceptable en plomo. Es decir, hay muchísima gente que tiene plomo en sangre, no todos superan los límites aceptados para el plomo. En todos los casos se hizo un control y un seguimiento por los... En provincia se hace una derivación, en ciudad lo mismo, a la segunda instancia, en este caso que significa la necesidad de hacer un seguimiento. El seguimiento se ha hecho. Yo les hablaba hoy de la comparación, porque es necesario comparar si los chicos viven en lugares donde se vende chatarra y todos estos lugares que les suben el plomo. Hacerlo con otro lugar donde tengamos nosotros que discernir, y esto es lo que vamos a hacer, por ahí pido disculpas si no se hizo, pero es lo que vamos a hacer, que es lo comparativo. Es decir, saber si el agua del riachuelo está influyendo o si lo que está influyendo son los factores socioeconómicos. Está bien, pero a ver, solo estamos hablando de mil chicos, y en el riachuelo, en la zona, tenemos más de un millón de chicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de mil chicos que son los únicos estudiados, seguidos, y bueno, todavía con esos primeros mil parece que estamos bastante en pañales. Bueno, otra pregunta se refería justamente a esas unidades de las que usted habló, porque sobre las unidades sanitarias ambientales se dice en la respuesta que ustedes dan que en 180 días van a estar listas, pero por otro lado hablan de que recién se están entregando o viendo la disponibilidad de predios en provincia y en capital, y que recién se está empezando el desarrollo arquitectónico. Son construcciones premoldeadas. Bueno, ¿cuándo empiezan a contar los 180 días si todavía no tienen el desarrollo final arquitectónico y no tienen los predios? ¿Cuándo se empiezan a contar? Ya hay predios adjudicados en Lanús, hay predios adjudicados en Presidente Perón, hay predios adjudicados en Avellaneda y en La Matanza, esas van a ser las primeras unidades sanitarias ambientales. Las unidades ambientales tienen una construcción premoldeada, es decir, es rápida, y estamos trabajando fundamentalmente con el equipamiento. Pero nosotros creemos que vamos a llegar ya con las primeras unidades sanitarias ambientales en los 180 días que habíamos dicho. Seguro que vamos a tener... ¿Pero desde cuándo los están contando? A partir de este momento. Ah, hoy los empezamos a contar. No, no, a partir de los otros días ya estamos trabajando en esto, del día del informe. Bueno, perfecto. Y otra pregunta tiene que ver, y la última, con los equipos de respuesta rápida. para emergencia ambiental, que también recién están en proceso de estudio. ¿Cuándo van a existir o cómo va a ser esto que empieza a estudiarse? No, no. Estos equipos de respuesta rápida para emergencia ambiental. Las unidades sentinela. Es sinónimo de unidad sentinela, el equipo de respuesta rápida. La unidad sentinela no es un edificio. No. La unidad sentinela es un espacio, es un lugar asignado para esto. Ya tenemos cuatro lugares, que son el Sor María Ludovica de la Plata, el Presidente Perón de Avellaneda y el Posada. Son tres lugares. Y vamos a tener, cuando esté construida otra de las cosas que me olvidé de decir en los logros, que es, digamos, un logro importante, es la licitación del Hospital de Cañuelas, que va a ser el hospital de referencia en la Cuenca Alta y en las unidades sanitarias nuevas, ambientales, porque además del nodo que ya tenemos, van a estar presentes los observatorios. La derivación en todos los casos es rápida y los organismos hospitalarios que están incluidos en este caso responden muy, pero muy rápidamente. Bueno, los nodos no implica que los nodos van a desaparecer cuando tengamos la unidad sentinela. Bueno, gracias. En relación a las preguntas de la doctora Jaito, usted se da cuenta que ha habido cambios en los sistemas de medición de la salud de los niños y de lo que se está haciendo en esa materia respecto de los que habían decidido funcionarios anteriores. Y usted mismo dice, bueno, este es un trabajo de largo plazo. Una de las preocupaciones de la Corte y lo que se ha dicho en la sentencia justamente es asegurar estabilidad en la ejecución de este plan y que no cambie todo cada vez que cambia un funcionario o un gobierno, porque son planes que son políticas de Estado. ¿De qué garantía hay? En lo que usted dice, que confiamos en su buena voluntad, pero en este tema no es una cuestión de buena voluntad, sino de establecer parámetros claros de medición en este tema y usted va a ver que en otros temas pasa lo mismo. ¿Cuál es el sistema que ustedes han pensado, porque veo que no han seguido en esto la sentencia, para dar estabilidad y decir, bueno, este es el sistema de medición, esto es lo que vamos a hacer, y no va a cambiar dentro de 6 meses o cuando cambien las autoridades? Doctor, era una de las grandes preocupaciones que quien le habla tenía antes de llegar a este lugar. No proponer cosas que no se puedan cumplir. Pero han cambiado respecto de lo que se venía haciendo. No, quizá no es un cambio. Yo los otros días cuando estuvimos aquí traté justamente de decir que nos había costado mucho conformar institucionalmente a CUMAR y que hay cosas que se están poniendo en marcha por ahí. En este momento yo soy un receptor favorecido de muchas cosas que ya estaban en marcha y que pude enumerar en este momento. Yo creo que se ha trabajado. Quizá en algunos casos ha faltado método, quizá en algunos casos ha faltado información y yo no tendría por qué aceptar que no fue así. Es decir, en las realidades que fue así. Lo estamos aceptando. Pero le estaba diciendo justamente... Pero hay cambios en los sistemas de medición, por ejemplo, en este caso. No, no es un cambio. Es la adopción. Nosotros estamos midiendo. No es que no estamos midiendo. Vamos a adoptar en todo caso, me comprometo a charlarlo con la gente que está al tanto en el tema, me comprometo a charlarlo y a discutir el tema. Pero también por ahí, a lo mejor no el método del Garrahan, pero sí un método. Esto es lo que me comprometo a hacerlo. Si es el mejor, vamos a aceptarlo como el mejor. Pero sí a tomar un método de medición en el futuro. Les recuerdo, hemos hecho... Es decir, esto empezó a ponerse en marcha en el año pasado. Y bueno, creo que estamos corrigiendo fundamentalmente... Lo que yo le dije al principio es que no se puso en marcha en el pasado. La idea es jurídica. Acá es que esto se puso en marcha cuando se dictó la sentencia. Por eso, uno de los problemas serios que tenemos que solucionar es que cada vez que cambia un funcionario, cambian planes, sistemas de medición. Y esto no puede ser así. La sentencia lo dice con mucha claridad. La doctora Argibay. Me va a preguntar. Señor Presidente, yo también estoy con el tema de los métodos de medición y demás, porque la sentencia de la Corte dio un plazo de 90 días para establecer un método de medición de objetivos para ver los avances, retrocesos o no del plan. Ese método recién se adoptó el año pasado, en septiembre del 2010. Es decir, que habían pasado no tres meses, sino tres años prácticamente. Dos años y pico. Desde la sentencia de la Corte. Entonces, yo quiero saber por qué se demoró en la obtención de ese método. ¿Cuál es el método de medición de los tres objetivos fijados por la sentencia? Bueno, el método adoptado es el método de la CEPAL. El adoptado. ¿Por qué lo adoptamos? Perdón. El método de la CEPAL estaba disponible en el 2008, cuando se dictó la sentencia. Ese fue... ¿Por qué no se cumplió en los 90 días que... que se adoptó en los 90 días que fijó la Corte? Sí. Nosotros tratamos también de que para el método CEPAL lográramos los consensos. Lo habíamos elegido, pero teníamos que lograr los consensos. Hemos logrado el consenso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Incluso hemos logrado el consenso de la Defensoría del Pueblo de la Nación para adoptar el sistema. El sistema era el que parecía más adaptable a la Argentina. Es un sistema que está... que se adapta también más a los latinoamericanos. Es un sistema que tiene mediciones relativamente fáciles, no complejas. Nosotros lo estamos desarrollando, estamos incluyendo esto, pero mandamos un sistema de indicadores que en este momento nos pareció más importante. Este sistema de indicadores que yo leí, que tienen en la carpeta, más importante para ver el desarrollo de la tarea. Le quiero decir que chocamos con el tema del método CEPAL en no tener una base de datos, que es la que estamos tratando de tener. Es decir, ¿en qué basamos los indicadores? En la comparación, indudablemente. Si no tenemos datos de base, es muy difícil comparar. Y esos datos de base que exige la CEPAL no los teníamos y estamos comenzando a incluirlos paulatinamente y de la CEPAL hemos tomado 66 indicadores. Algunos están en marcha, como usted lo puede ver en el informe, con respecto al oxígeno en agua. Le diré que a mí no me conformó el informe en cuanto a los indicadores y era una de las preguntas que le iba a hacer, porque es sumamente vago y parece más bien basado en la intuición de alguien, pero no hay indicadores claros. No hay quien me diga, por ejemplo, en el tema de la salud, como les preguntaba la doctora Hayton, dice, la salud de tantos chicos ha mejorado porque hay menos consultas, por ejemplo, sería un indicador, hay menos consultas médicas. O el agua ha mejorado porque las mediciones se hacen de acuerdo a este método. Es decir, no tenemos esos métodos, son todas... Usted nos dice que hay 1.700 familias favorecidas... No están, Nicolás. ...por los desca... No sé cuáles. Con respecto al agua están, doctora. Con respecto... Por el asunto de las aguas pluviales, porque ya no corren peligro de inundación. ¿Cómo sé cuáles son los indicadores que le dicen que antes inundaban y ahora no se van a inundar por los trabajos? Esto es lo que no sé, no tengo los indicadores. Esto es lo que estamos incluyendo dentro del método de CEPAL, pero los indicadores, por ejemplo, de oxígeno en agua los tenemos. Los indicadores de anidro carbónico en aire los tenemos. La demanda de oxígeno en el agua superficial lo tenemos. La cantidad de amoníaco en el agua superficial la tenemos. La cantidad de sal... Porque no sabemos cuánta gente beneficia. Están en el informe. Quizá están puestos en algunos cuadros también, que por ahí no resultan del todo claros. Pero, por ejemplo, en la última medición de sulfato que fue en el año 1996 en aguas profundas, en aguas subterráneas, fue de 350 por mililitro y ahora tenemos entre 100 y 200. Es decir, hemos bajado sensiblemente. El débito o, digamos, la demanda de oxígeno, que significa que cuando más amoníaco hay, más oxígeno se necesita para tratarlo. Ha bajado sensiblemente y están los datos comparativos en un cuadro. Así como están los datos comparativos de lo que tenemos en Cuenca Alta, en Cuenca Media y en Cuenca Baja, que, bueno, era lo previsible que esos datos en Cuenca Alta fueran muy distintos a los de Cuenca Baja, que es el espacio donde hay mayor contaminación del agua y del aire. Pasemos a otra cosa. ¿Qué criterios ha utilizado para conocer el impacto de cada una de las medidas que ha puesto en funcionamiento? Bueno, nosotros creemos que las medidas tomadas de por sí, de por sí, ya significan un hecho importante. Es decir, decir que había 700.000 ciudadanos que no tenían cloacas y decir que hay 747.000 ciudadanos que tienen cloacas, de por sí, nosotros creemos que eso se desprende, que ahí hay un impacto positivo. Me refiero a otra cosa. El impacto positivo de eso se nota a su vez sobre el agua subterránea, que tenemos valores por debajo de los valores aceptados y que se nota también en las características generales del agua, del oxígeno comparativo y todo lo demás. Es decir, lo poco que se ha hecho hasta ahora ya tiene un impacto positivo y se nota en las mediciones que nosotros hablábamos recién. Perfecto. Eso puede ser... Lo vamos a volcar en un sistema de indicadores. A lo que voy es otra cosa. El impacto de las medidas que ustedes tienen no es solamente sobre las cosas, el aire, el agua, etcétera, la tierra. Es sobre personas. Sin duda. Es sobre personas. Quiero saber si ustedes han tenido en cuenta las consecuencias para las personas. Porque nosotros hemos recibido cartas de gente que vive en asentamientos cerca del Riachuelo que dicen que nunca fueron consultados, nunca se les pidió su opinión, sobre si les parecía bien que los trasladaran como si fueran muebles simplemente, por ejemplo. Que no se les había preguntado por otras necesidades que podían tener, por otras cuestiones que podían tener. A esto es a lo que me refiero. Si ustedes toman en cuenta cuál va a ser el impacto de la medida y toman sus recaudos para tratar de disminuir el impacto desfavorable, en todo caso, en su momento, antes de realizarlas. Bueno, yo les quiero decir que con respecto a lo primero, las familias que se han mudado de la cuenca Matanza-Riachuelo lo han hecho, digamos, los que han ido a otra vivienda lo han hecho sin ningún tipo de problema. Tenemos testimonios, incluso en Almirante Brown, de que los vecinos, esto lo he visto yo, los vecinos que se mudaban del margen en Almirante Brown y se iban a otra vivienda, ellos mismos demolían los cimientos de los lugares donde estaban ocupando. Ha habido una colaboración fundamental. En Avellaneda, las 18 familias que se trasladaron de Avellaneda, perdón, no sé si son 18 o 24 en este momento, pero las que se trasladaron lo hicieron sin ningún problema, más aún en el acto estuvimos presentes, donde una de ellas dijo, una mamá dijo, ya no se me va a caer más el hijo al río. Todas estas cosas las vimos. Nosotros entendemos todas estas cosas, pero creemos que en ese aspecto, en el aspecto del consenso social para mudarse, no hemos tenido mayores sobresaltos. Estamos trabajando, trabajamos todos juntos en este aspecto. Ciudad, provincia y municipio están trabajando todos juntos en sensibilizar a la población de que se tienen que mudar. Yo le puedo decir que en este momento no hay un solo lugar que esté sobre el camino de Sirga, y en esto ha insistido muchísimo el doctor Armela, donde los ciudadanos no sepan que se tienen que trasladar. No hay un solo lugar. Creemos que teníamos que partir de esta base, porque en todos los casos se había generado alguna resistencia. Pero las condiciones en las cuales son trasladados, y bueno, se cae de maduro que son las mejores condiciones. Son gente que no tiene agua y se mudan a casa con agua. Son gente que no tiene cloacas y se mudan a casa con cloacas. Por eso creo que los vecinos, a quienes se les conversa eso, lo hacen con, digamos, lo hacen de buen gusto poder trasladarse a una vivienda mucho más digna. También hay que tener en cuenta que tienen que otorgarles lugares en las escuelas cercanas para los chicos, porque tienen que trasladar a todos los chicos de escuela. Y hay que trasladar a la gente desde su trabajo. Sí, sí, pero te tuve en cuenta la reconversión. Es uno de los temas más difíciles, y coincido, para que un ciudadano que vive pegado al riachuelo se mude, uno de los temas más difíciles es la escolaridad, sobre todo en los grandes núcleos, porque en los pequeños núcleos generalmente se mudan todos juntos, que esto es una de las cosas que también influye. Y en todos los casos, en el caso de Avellaneda, en el caso de la mudanza que vamos a hacer el 15 de julio de Lomas de Zamora, se tiene en cuenta la reconversión también de la escolaridad. Quiero decirles que en general, por ahí, no dudamos que algún vecino pueda estar disconforme, esto ocurre en todas las comunidades, pero creemos que lo que se ha logrado en ese aspecto, hasta ahora es bueno. Nos quedan cosas todavía muy difíciles, como es la Villa 21-24, donde estamos trabajando en conjunto en la sensibilización, porque es el núcleo más grande que está sobre el camino de Silvia, con más de 1.300 viviendas. Voy a pasar a una cuestión financiera, que también me interesa porque me ha llamado la atención. ¿Por qué el Fondo de Compensación fue reglamentado recién en junio de 2010? Bueno, mire, el Fondo de Compensación tuvo muchos altibajos en lo institucional. Es decir, ACUMAR primero tenía un fondo que estaba dentro de la Secretaría de Ambiente, era un elemento más dentro del recurso de la Secretaría de Ambiente, no tenía identidad y era muy difícil de ejecutar. Después no se mejoró y pasó, digamos, al SAF de Jefatura de Gabinete, con los mismos problemas y con las mismas consecuencias. Nosotros creemos que la creación ahora de este fondo fiduciario, de fideicomiso, perdón, donde están perfectamente identificados los aportes de cada uno de los componentes de ACUMAR. Por ejemplo, Ciudad, los 25 millones de pesos que aporta Ciudad, que ha comenzado a aportar en este año, está en su presupuesto, es un ítem de su presupuesto. Los 85 millones de pesos que aporta Provincia, es un ítem de su presupuesto. Y el resto, lo que aporta Nación para completar los 390 millones de pesos de este fondo de fideicomiso, están en jurisdicción 91 ya del Tesoro. Ese aspecto no tiene ya nada que ver con ninguna de las jurisdicciones o las segundas líneas que tienen el Estamento Nacional, el Estamento Provincial, o en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decirle también que un hecho importante es que este fondo del fideicomiso es el que nos permite cobrar, ya hemos cobrado dos multas, también es poco, pero en los últimos días hemos hecho, hemos cobrado dos multas de empresas que los integramos al fondo del fideicomiso y que el destino, lo vamos a tratar en una próxima reunión de ACUMAR, va a ser ayudar con ese fondo también a las pequeñas y medianas empresas que están en la cuenca para que puedan reconvertir sus industrias. ¿Y cuál es el flujo de recursos que se va a incorporar al fideicomiso para más o menos garantizar su regularidad? Bueno, este es el fondo que le dije, año 2011 son 390 millones de pesos. Y estaba conformado, como le dije, por el 85, 85 millones de provincias, 25 de ciudad y el resto, tendría que sacar 280 por parte del Tesoro Nacional, ya con jurisdicción. Esto está previsto en los presupuestos de cada uno de los... Sí, previsto en el presupuesto de cada uno. Y si el presupuesto del año que viene se nos ocurre cambiar, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo? Si el presupuesto del año que viene se les ocurre cambiar los porcentuales o los montos, ¿qué pasa? No, no, yo pienso que esto... ¿Cómo garantizamos la regularidad del fondo? Porque el fideicomiso necesita una regularidad. Se repite en la ley de presupuesto y en la ley de funcionamiento, ¿no es cierto? Si el año que viene el presupuesto necesario para el funcionamiento de ACUMAR necesita más recursos, se repartirán en forma proporcional y tendrán que estar incluidos en los presupuestos de los municipios, perdón, de la ciudad y de la provincia, para lo cual ya tenemos que comenzar a hablar en el curso de este año, antes de que se elaboren los presupuestos. Para lo cual tenemos una cuestión de buena voluntad, aparentemente. No, no, yo creo que hay un antecedente importante que esto se ha hecho en este año y es un antecedente que debe continuar en la conformación del presupuesto. Me parece que el fideicomiso recién se ha empezado a formar ahora. Todos estos otros años no se formó. Y esto está en la ley. El fondo de financiamiento tiene que manejarlo ACUMAR. No son los distintos estamentos los que tienen que manejarlos, sino ustedes. Son los responsables de la ejecución y de la administración. O sea, que ustedes son los que tienen que tener la garantía de que los fondos van a entrar a ese fideicomiso. Si no, no van a tener con qué hacer la respuesta. Entonces, lo que queremos saber, por lo menos yo quito saber, es cómo se ha implementado esto en los distintos gobiernos para poder garantizarles a ustedes que van a tener ese ingreso. De la manera de la creación del fondo de compensación que establece claramente las pautas. Este fondo de compensación que hemos instrumentado establece claramente las pautas y evidentemente pautas que se han cumplido por parte del gobierno provincial y por parte del gobierno de la ciudad. Esto, no nos olvidemos que en la conformación de ACUMAR, el directivo de ACUMAR está integrado por Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Pero en el informe de ustedes por escrito, por ejemplo, aparecen obras como que son de ejecución privativa o fundamental de algunas instancias como puede ser la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Y no es así. La ley de creación de ACUMAR dice que es ACUMAR la que tiene que hacer esto. No tienen que hacerlo las provincias, la nación o la ciudad. Así que en el informe de ustedes hay algo que está en contradicción con la ley en la cuestión de formación del fondo de... Eso es el fondo fiduciario. Sí, del fondo de compensación. Ustedes en el informe nos dicen hay obras que se han hecho por parte de la provincia, se gastó tanto, es decir, la ciudad no gastó o se gastó o hizo esto, o la nación hizo esto. No son la nación, la provincia y la ciudad las que tienen que hacer las obras. Ellas dan Nación, provincia y ciudad desarrollan obras que están incluidas en la otra parte de la conformación, no en el fondo de compensación, sino en el fondo de las distintas jurisdicciones. Pero esto no es lo que dice la ley de creación de ACUMAR. La ley de creación de ACUMAR nos pone todo en cabeza de ACUMAR, no en las provincias, la nación. Claro, nosotros entendemos que es un problema de competencia, nos parece que sería muy engorroso desde ACUMAR tener un... hay que duplicar áreas existentes, que las viviendas... No, justamente la idea es unificar. La ejecución de 17.700 viviendas, me parece que si pasara al ámbito de ACUMAR, nosotros necesitamos crear un ACUMAR que supere la estructura del Ministerio de Infraestructura, para las obras de hidráulica lo mismo. Nos parece que mientras las cosas estén claras y las obras se hagan, esto es una apreciación. Creo que lo más importante son los resultados que están aquí en las 1.800 obras realizadas. Me parece que en ese caso habría que generar una estructura distinta de ACUMAR para que pueda ejecutar 2.500 millones de pesos de cloacas o 3.150 millones de pesos de vivienda. El problema es que... Sería un tema que lo podemos... Es que ahora hay una falta de unificación en cuanto a las tareas, cada uno parece hacer lo que le parece, en donde le parece. No, no, no. Y la idea de ACUMAR es justamente la unificación. No, pero no realiza nadie las obras que quiere. Todo lo que hemos solicitado, por suerte, gracias a Dios, se está funcionando a partir... Lo que ustedes han solicitado, sí, pero yo soy de otras también que atribuyen a la cuenca y no lo son. Sí, yo en ese aspecto... Porque no está unificado, ese es el tema. Hoy dije que este había sido un organismo difícil puesta en funcionamiento. Lo quise decirlo otra vez cuando vine también, que hubo, primero que nada, unar criterios que no es fácil entre las distintas jurisdicciones, incorporar a los municipios y, por sobre todas las cosas, creo que lo más importante es saberle o tratar de encontrarle la vuelta al funcionamiento de ACUMAR como tal. Pero nosotros siempre en estos aspectos o los aspectos de incumplimiento, quizá por alguna de las jurisdicciones, hemos contado con la inapreciable, yo diría colaboración del juez y hemos logrado muchas cosas y muchos convenios que hemos firmado en los últimos días por el empuje y la dedicación que le ha puesto. Partimos de la misma base que dijimos en un principio, que creemos que la influencia del Poder Judicial en todo esto ha sido fundamental. Muchas gracias. ¿El doctor Maqueda? Buenos días, doctor Muzzi. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de saneamiento cloacal. Hay una planta depuradora o procesadora de residuos cloacales denominada DOCSUR. Esta planta en el año 2007 se presentó el proyecto ante la Corte que iba a ser llevada a cabo en barracas. En el año 2008 se cambió y se dijo que la planta iba a ser llevada a cabo en DOCSUR y se le pusieron plazos que hasta ahora no se están cumpliendo. Las preguntas que nosotros le hicimos a ustedes sobre precisiones sobre la planta de DOCSUR lo que recibimos como respuesta es que va a ser emplazada en una playa frente al río de la Plata en DOCSUR. Yo quisiera tener más precisiones sobre la planta de DOCSUR. O sea, que nos den las precisiones que puedan darnos que no están explicitadas en la respuesta que ustedes nos dieron a nosotros. Sí, en principio la planta DOCSUR es exactamente idéntica a las deberes satélites. Con esto no le aclaro quizá, doctor, lo que usted me pregunte. Sí le puedo decir que es una planta de esas características. Es una planta de pretratamiento que se cambió de ciudad por los inconvenientes que podía tener o generar la presencia de la planta en la ciudad y se trasladó a DOCSUR y está dentro del plan director del polo petroquímico de DOCSUR. Esta es la planta que se licitó el día 27, es decir, se llamó a licitación el día 27. Es una planta... El porqué de la tardanza. Esta planta estaba incluida primitivamente para que la haga aguas argentinas con características distintas. Una de las características, por ejemplo, es que podía depurar la de aguas argentinas 10 metros cúbicos por segundo. La planta de AISA depura 25 metros cúbicos por segundo. Digo de AISA porque fue AISA la que la licitó. Esta es una de las cosas. Los sistemas que utilizaban eran sistemas absolutamente distintos. La inversión también era totalmente distinta y el crédito contemplaba un 70% de aporte del crédito y un 30% del gobierno nacional como contrapartida. Cuando se modifica las características de la planta para mejorarla, es decir, cuando se hace cargo aguas argentinas, se modifica la planta y se incluye en un crédito del Banco Mundial que es el crédito que ustedes conocen de 700 millones de dólares. ¿Qué sucede con el crédito? El crédito, primero que nada, el Banco Mundial le agrega más cosas que nosotros aceptamos, pero nos cambia la ecuación. Es decir, de ser 70 a 30 pasa de ser 55 a 45, lo que significa un mayor aporte por parte del gobierno nacional con las adjudicaciones presupuestarias correspondientes. ¿A qué lugar llegamos? Digamos que ante esta demora AISA con crédito propio sale a licitarla, es esta planta, la nueva planta, cambiado el lugar por la incompetencia que podía generar una planta en plena ciudad y sale a licitarla el 27 de mayo apareció la licitación en los medios. Quiere decir que esta va a ser la planta que está contemplada en el plan director del polo petroquímico de DOCSUD y que va a significar que ya no todo el contenido fecal va a ir a parar a la planta Verazategui, que la planta Verazategui, su segunda etapa, se llamó a licitación hace 48 horas con la licitación por la segunda etapa y con el emisario correspondiente. Perdóneme, con respecto a la de DOCSUD ya que la de Verazategui la vamos a tocar después, con respecto a la de DOCSUD ¿cuál es el grado de avance concreto que tenemos hoy? No, en la de DOCSUD se llamó a licitación. O sea, estamos en la licitación. Estamos en la licitación. Estamos atrasados dos años en ese tema. Se hizo ahora la remoción del suelo. Le había comentado, doctor, en estos dos años qué nos había pasado con respecto a el proyecto primitivo de aguas argentinas. No, bueno, pero el proyecto primitivo se cambió de 2007 a 2008 y ahí se pusieron las fechas. Y ahí fue donde se asumió la responsabilidad de hacerlo por crédito pero se cambiaron después de esto. Yo incluso tengo en el curso de este año nos hemos reunido no menos de cinco veces en estos meses con la gente del Banco Mundial. Ayer se le mandó al Banco Mundial ya para los bloques uno y tres del crédito se le mandaron las últimas, la solución a las últimas objeciones. O sea que está asegurado el financiamiento internacional y también está asegurado el financiamiento nacional para tenerlo en claro. Para la planta de Doxu. Estaría con esto último que nos pidió el banco ahora tenemos que esperar porque ayer hicimos la última corrección estaría ya solucionado todo el crédito. No nos olvidemos que el lote 2 lo soluciona AISA que también es una parte de la contrapartida AISA lo soluciona llamando a licitación. O sea que la obra va a estar a cargo de AISA. ¿Cómo? La obra va a estar a cargo de AISA. Siempre estuvo a cargo de AISA. ¿Qué tipo de tratamiento recibirán los efluentes en esta planta? Bueno. Recíamos recién que ¿Cómo? Sí, el tratamiento es primario lo dije. Quería ver si le daba algunas características más que son de carácter muy técnico y yo soy médico. Primario primario es el que está recibiendo hoy la planta de Berazategui. Exactamente. O sea, separación de sólidos solamente. Sí, sí, el tratamiento va a ser el mismo que la planta de Berazategui terminada. Pero la primera etapa de la de Berazategui. Efectivamente. Después viene en una segunda etapa en Berazategui ya se licitó lo del conducto del emisario. Bueno, con respecto a esta planta de Doxu, ¿cuáles son los términos que prevén ustedes? ¿Cuándo estaría lista la planta para entrar en funcionamiento para este sistema de tratamientos primarios? Y nosotros esto a partir del mes de septiembre serían no menos de dos años, 24 meses que es lo mismo que se utilizó para la planta de Berazategui. O sea, que tendríamos que calcular que desde septiembre del 2011 sería septiembre del 2013. Esa sería la fecha. Esa sería la fecha. Esa sería la fecha. Con respecto al emisario subfluvial proyectado que de acuerdo a lo que ustedes nos dicen es de 11 kilómetros, de 11 kilómetros, me estoy refiriendo al emisario de la planta de Doxu, el que se va a hacer. O sea, también estaría ese emisario estaría listo en el mismo término. En esta licitación no está contemplado. Ah, no está contemplado. En esta licitación está contemplado la planta. La planta. Bien. Y para el emisario qué proyecto hay, cuándo sería la licitación, o sea, el término. La licitación para el emisario seguiría a los mismos plazos que la de Berazategui. Cuando esté en ejecución la planta, en un nivel de ejecución se llamaría para el emisario. Sí, la diferencia con el de Berazategui es que hoy ya hay un emisario pequeño de corta distancia, pero ya hay aquí en el Río de la Plata, para decirlo más precisamente, en la boca del Riachuelo en Doxu, no hay ningún emisario. No, pero no hay vuelcos. ¿No hay qué? No hay vuelcos. No hay vuelcos, no, no, hoy no hay vuelcos. Pero el día que tengamos la planta si no tenemos emisario, ¿qué es lo que va a pasar? Tampoco puede haber vuelcos. ¿Cómo? No, no nos olvidemos que esa planta va a recibir aproximadamente contenido dentro de 5 años, aunque esté lista antes, porque esa es la planta de derivación de lo que ahora va a Berazategui. ¿Me comprende? Del conducto margen izquierdo. Entiendo perfectamente, fue la modificación porque originariamente y recuerdo una audiencia por otro tema en el cual estaba usted presente como intendente de Berazategui, no se contemplaba esta planta, iba a ir todo a Berazategui. O sea, esto va a ser, esto es una cosa nueva, por eso necesitamos precisiones también. Usted me está diciendo otra cosa nueva. Ahora, la planta va a estar en el 2013 y recién dentro de 5 años, o sea, en 2016, o sea, esa planta va a poder entrar efectivamente en funcionamiento. Mire, la planta va a empezar a funcionar antes, pero con poco caudal. Esta planta es la que recibe el conducto margen izquierdo, que también está incluido dentro del proyecto de crédito. Ahí va a ir a derivar. En este momento, el contenido fecal pasa por la planta de Huilde y va a Berazategui. No hay vuelcos en este momento. Eso va a ser así hasta dentro de 5 años. Eso va a ser así hasta que tengamos listo. En parte, la planta de Doxud va a recibir a lo mejor con un tratamiento primario, sin el conducto, con tratamiento primario, una, digamos, cantidad de ciudadanos que vuelquen en ese lugar. El resto va a seguir derivado hasta que tengamos margen izquierdo. Cuando tengamos margen izquierdo, margen izquierdo va a ir a parar a la planta de Doxud y ahí sí tiene que estar el emisario. Así que tenemos en total con planta y emisario que esperar al margen izquierdo. Bueno, entonces estaríamos diciendo que el emisario de 11 kilómetros al río de la Plata es un proyecto solamente. No, ¿qué grado de avance hay allí? Es un proyecto con financiación. ¿Hay financiación? Sí, sí, del Banco de la Mundo. Está asegurada la misma proporción, 55% internacional, 45% nacional. Está asegurado eso. Lo que pasa, fíjese que... Pero no hay plazos de licitación. En componente 1 y el componente 3 del crédito. No, lo tenemos... Comentaba que ayer respondimos a la última observación del Banco Mundial donde nos pedía asociaciones de empresas de las que entraron en la licitación y ayer un joint venture que ayer lo logramos a la tarde, logramos ya que lo firmaran los empresarios, que lo aceptara AISA y ya lo mandamos al Banco Mundial. El crédito estaría asegurado en las previas con el Banco Mundial y teniendo asegurado el crédito tenemos aseguradas las obras porque esas obras entran dentro del crédito. Referido a este emisor de 11 kilómetros, ¿a qué distancia va a estar de las tomas de agua de AISA? Estamos hablando ya de un problema serio, ¿no? Y estando esto en etapa de proyecto es un tema que se puede contemplar. Me repite, doctor, discúlpeme. No lo escuché. Hablando del emisor, el emisor de Dock Sud, ¿a qué distancia va a estar de las tomas de agua de AISA? Técnicamente es prácticamente imposible que la toma de agua llegue a 11 kilómetros adentro del difusor. Es decir, llegue el agua que se toma no es agua de 11 kilómetros dentro del difusor. Están hechos los estudios al respecto. Están hechos los estudios correspondientes. Lo ha hecho AISA, doctor. No hay ningún tipo de riesgo. No hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Bueno. ¿Cuál es el grado de ejecución de las restantes obras correspondientes al sistema cloacal-riachuelo? O sea, el aliviador colector de la baja costanera sería específicamente el tema que le estoy preguntando. Claro. Disculpe. Es el que va a ir a parar a la planta Doxur, el aliviador. En el futuro. En el futuro, sí. ¿Cuál es el grado de desarrollo que tiene actualmente eso? Está. Está funcionando con su máxima capacidad y está funcionando. Justamente previendo el incremento de la demanda es que la planta Doxur va a ser una de las soluciones al problema. Claro, pero se prevé un ensanchamiento o un agrandamiento de este aliviador cloacal llamado de la baja costanera. ¿Se prevé un nuevo aliviador? ¿Cuál es? Claro, va a recibir menos al estar listo el colector margen izquierdo se va este conducto se va a aliviar en contenido porque se va a desviar por margen izquierdo casi la mitad del contenido.